Espero a mis amigos que les haya gustado estos videos que hemos realizado Conociendo lo que es la Cascara de Nambillo Incientemente salimos del Mariposario Y para que mis amigos es una bonita experiencia venir acá a Mindo Disfrutar de esta hermosa naturaleza, de los ríos, de Cascaras Y para mi mis amigos es mi lugar favorito cuando tengo algún viaje Así que quiero visitar, siempre me gusta venir acá a Mindo Espero a mis amigos que les haya gustado estos videos que realicé Y en conclusión mis amigos, para que Mindo es un bonito lugar 100% natural mis amigos Les recomiendo que siempre visiten Mindo Visiten toda esta zona de la nociente de la provincia de Pichincha Y visiten todos estos, en muchos lugares naturales que todavía se conservan en toda esta parte que me encuentro de la nociente de la provincia de Pichincha Espero a mis amigos que les haya gustado estos videos Y será hasta otra próxima oportunidad mis queridos amigos Mindo 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 Mindo